El pueblo abandonado, yo soy súper miedica, la verdad que cualquier sitio de oscuridad me da miedo. Ya, pues aquí seguramente que a lo mejor puedas pasar un poco de miedo. Seguro, pero seguro que me río más que otra cosa. ¿Nos podrías confesar alguno de tus miedos, aparte de la oscuridad? Yo creo que miedo a la oscuridad, creo que me quedaría con él, sí. Porque miedo no, es asco a las cucarachas, pero no es miedo. Es lo más común también. Sí. Y bueno, también ahí es una película de aventuras. ¿Nos podrías contar alguna aventura tuya que hayas vivido últimamente? ¿Una aventura? Hombre, la verdad que he hecho bastantes road trips y la verdad que son muy delirantes. Sí, la verdad que te puedes salir por cualquier sitio, pero la verdad que bueno, de tener que dormir en el coche y de alguna de esas sí que he vivido. Y bueno, ¿tienes algún proyecto ahora entre manos? Pues sí, tengo por estrenar Hermanos, que la verdad que es una serie para Telecinco y espero que sea muy pronto. Sobre todo para que, pues porque cuando haces un proyecto te apetece que se vea enseguida y ese es uno que tengo especial ilusión. Pues nada, desarte mucha suerte y muchas gracias y que disfrutes de esta película. Gracias. 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 Gracias por ver el video.